Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta, la audiencia número 14, que lleva por título Crisis Política, la Asamblea Nacional y la Justicia en Venezuela. Esta es una audiencia que ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Paz Activa, Bloque Constitucional, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Fundación Pro Bono Venezuela. Y agradecemos mucho la presencia aquí esta mañana, al igual que agradecemos la presencia, una vez más, del señor Mariano de Alba, quien es el delegado del representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente. Sean todos, todos muy, muy bienvenidos. Quiero presentar esta mesa que está integrada por el comisionado Francisco Iguiguren, en su calidad de relator país para Venezuela. También nos acompaña a mi derecha la comisionada Flavia Piovesán. También está con nosotros el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, el señor Edison Lanza, relator especial para Libertad de Expresión, y la señora Marisol Blanchard, jefa de gabinete de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presido esta sesión en mi carácter de primer vicepresidente de la comisión. La mecánica de la reunión es ya bien conocida por ustedes. Le vamos a dar hasta 15 minutos a la sociedad civil para que presente el tema. Posteriormente tendrá otros 15 minutos el delegado del representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA. Con posterioridad harán comentarios los miembros de esta mesa y les daremos por último la palabra a ustedes para cierre final. No me resta más que recordar que el objetivo de la audiencia es presentar información sobre los diferentes acuerdos parlamentarios y disposiciones normativas implementadas por la Asamblea Nacional para responder a la crisis constitucional que está afrontando Venezuela y sus impactos en materia de memoria, verdad y justicia. Sin más, les damos la palabra a la sociedad civil. Les rogamos que vayan presentándose en la medida que hacen uso de la palabra. Por favor. Buenos días, distinguidos comisionadas y comisionados de más presentes. Mi nombre es Mariana Romero, coordinadora académica del CDH UCAP. Para comenzar, quisiera reiterar la competencia que tiene la CDH para conocer de casos de Venezuela con el fin de brindar la protección efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela independientemente de quién ejerza el control de facto y por vía de la fuerza y de quién tiene la verdadera legitimidad constitucional para hacerlo. Además, tiene competencia esta comisión en virtud de la anulidad de la denuncia de la Carta de la OEA por primero, haber sido hecha en violación manifiesta de la Constitución. Segundo, por su ineficacia al carecer de efectos jurídicos de acuerdo al artículo 148 de la propia Carta. Y por la decisión de la Asamblea Nacional, y cito, de dejar sin efecto la supuesta denuncia de la Carta de la OEA la cual además fue respaldada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Y finalmente, porque Venezuela sigue vinculada y obligada con otros tratados interamericanos sobre derechos humanos que ha ratificado, no ha denunciado y por lo tanto se mantienen en vigencia. Ahora bien, cuando vemos el contexto actual de Venezuela, se evidencia que está inmersa en una emergencia humanitaria compleja caracterizada por una crisis político-institucional, económica y social con graves consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de la población tanto los civiles y políticos como los económicos y sociales producto del quiebre y la cooptación de las instituciones y de la desestructura del Estado de Derecho. La situación se ha agudizado a partir del año 2017. Tras la instalación inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente y la realización del evento electoral del 10 de mayo del mismo año lo cual derivó en la ilegitimidad sobrevenida del ejercicio de la presidencia por parte de Nicolás Maduro. En este marco, la Asamblea Nacional, como único poder legítimo y revestido de autoridad en Venezuela ha desarrollado una serie de acciones tendientes a la recuperación de las libertades. La respuesta del gobierno de facto ha sido la implementación de una política de represión, violencia de Estado y control social cada vez más letal y que ha dejado un saldo lamentable de alto número de víctimas en los últimos años. Solo en los primeros meses de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictidad Social ha contabilizado 8.000 protestas sociales, con un lamentable saldo de 60 personas fallecidas por la actuación conjunta de cuerpos de seguridad, fuerzas policiales especiales que fungen como grupos de exterminio y colectivos paramilitares. Esta fragmentación de poder agrava la desprotección de las víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela y hace necesario avanzar en la construcción de un sistema de justicia transicional apegado a los principios de verdad, justicia y reparación para evitar la impunidad de estas violaciones y alcanzar la paz y la reconciliación en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, Andrea Santa Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Un elemento contextual que queremos destacar y que consideramos no puede pasar inadvertido es la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. El régimen de excepcionalidad en el que vive Venezuela desde el año 2016, junto a la Asamblea Nacional Constituyente, acabaron con los instrumentos democráticos en Venezuela, cercando así a la población dentro de una crisis humanitaria marcada, entre otros aspectos, por el agotamiento de medicinas y muertes de personas por la privación prolongada de acceso a estas. alto número de fallecidos por lo correspondiente a la inseguridad alimentaria y elevados índices por desnutrición, hiperinflación y colapso de los servicios básicos como agua, electricidad y gas. Con lo cual, gran cantidad de personas de diversos sectores, medios o de bajos recursos, se han visto obligadas a emigrar del país por las fronteras venezolanas. Esta realidad ha generado un devastador efecto en los derechos de las personas que bien conoce esta comisión. Por ejemplo, 300.000 personas en condiciones crónicas graves fueron privadas de los medicamentos desde 2016. En cuanto al derecho a la educación, el 70% aproximadamente de los estudiantes no acuden a sus escuelas o a sus centros de estudio, en promedio por la falta de acceso a alimentos y a agua potable. Pueden presentarse más cifras sobre estos derechos y otros derechos, pero consideramos que lo ya indicado muestra cuál es la realidad del disfrute de los derechos en Venezuela. Ahora bien, las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el marco de la emergencia humanitaria que hemos señalado hasta ahora en sí mismas no constituyen crímenes de lesa humanidad, pero en Venezuela parece estar ocurriendo como parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil en el marco de una política estatal. De hecho, en este sentido, podemos destacar lo dicho por ACNUD en sus informes de 2017 y 2018 referente a una política sistemática de represión y por esta comisión en el Informe País sobre los patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas que no sean aprobadas por el Estado. Creemos que esta sistematicidad estimuló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a iniciar de oficio el 8 de febrero del año 2018 el examen preliminar sobre la situación de Venezuela desde 2017. El 27 de septiembre de ese mismo año, seis Estados americanos, partes del Estatuto de Roma, enviaron o remitieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional con la diferencia de indicar que el ataque había iniciado en 2014 y no en 2017. El examen preliminar en este momento se encuentra en fase 2, que es el análisis de la competencia material de la Corte Penal Internacional. Destacamos con respecto a este tema que desde el 26 de septiembre del año 2012 la Comisión y la Corte tienen un acuerdo de cooperación conforme a la idea de luchar en contra de la impunidad y vemos como muy viable que la Comisión envíe los informes sobre la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional, especialmente el Informe País del 31 de diciembre de 2017. Todo lo antes expuesto ha representado sin duda para la sociedad civil venezolana un importante reto que entiende que la documentación que ha estado realizando puede tener una influencia muy importante en el examen preliminar, pero sobre todo es un gran avance en el proceso de búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación de las víctimas en Venezuela. Con ello además se podrá entender cuál es la crisis venezolana y avanzar a su vez en el modelo de justicia transicional que haga posible la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos y de los posibles crímenes que aparentemente han ocurrido hasta la fecha en Venezuela y que probablemente sigan ocurriendo en Venezuela dadas las condiciones actuales en el país. Los elementos de contexto aquí indicados, es decir, la emergencia humanitaria compleja y el proceso ante la Corte Penal Internacional, dan marco a una posible transición liderada por la Asamblea Nacional en el que se estaría estructurando un sistema de justicia transicional. Muchas gracias. Buenos días señores comisionados, Eduardo Trujillo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El contexto narrado por quienes me han precedido en la palabra es una muestra de la crisis política y de derechos humanos que ocurre en Venezuela. Ante ello, la sociedad civil no puede quedarse como un mero espectador y debe de alguna manera participar. Es por ello que nosotros estamos el día de hoy compareciendo ante la Comisión Interamericana. Ante la ilegitimidad devenida del ejercicio en usurpación de funciones de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de sucesión constitucional en apego a las disposiciones previstas en nuestra Constitución y particularmente en el artículo 333. Ello ha devenido en una situación de bicefalía en el ejercicio de la representación del Estado. Y el día de hoy hay una muestra de ello en este escenario. En donde hay un grupo que ejerce el control efectivo del poder en Venezuela y hay otro grupo que con legitimidad constitucional puede representar al Estado. Esto tiene un efecto, por supuesto, en materia de derechos humanos. Y a todo evento la sociedad civil debe exigir a ambos actores y pedir ante los órganos internacionales el cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garantía. En cuanto a lo que sucede en Venezuela, el artículo 333 de la Constitución establece un mandato a todo ciudadano investido no de autoridad para el rescate de la vigencia de la Constitución. Nosotros partimos de la base que en Venezuela la letra de la Carta Magna no se encuentra en vigencia. Ante ello, hemos seguido como sociedad civil los actos que ha realizado la Asamblea Nacional y hemos determinado que existen dos actos preparatorios en materia de justicia transicional en Venezuela. El primero, uno que ustedes ya deben conocer, un proyecto de ley de amnistía que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones de la sociedad civil en virtud que establece una amnistía en blanco en donde, de alguna manera, pudiese generarse impunidad ante la comisión de violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. El segundo elemento preparatorio o acto preparatorio de la justicia transicional es el Estatuto de Transición hacia la Democracia, que no es más que un cuerpo normativo que trata de alguna manera de modelar el seguimiento de la transición hacia la democracia en Venezuela. Y particularmente en el artículo 18, y cito, desarrolla el sistema de justicia transicional orientado a rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ese es un documento que las organizaciones que estamos acá presentes consideramos como adecuado y útil para el seguimiento de la transición en Venezuela y la implementación de un sistema de justicia transicional. Ahora bien, hay unos elementos diferenciadores que ustedes deben tener en cuenta como Comisión Interamericana. El primero de ellos es el proceso de transición en Venezuela y la implementación de la justicia transicional pareciera estar encaminado en el cambio de una dictadura hacia una democracia y no derivado de un pacto político posterior a un conflicto armado, como en el caso de otras experiencias. En Venezuela no hay independencia judicial y hay un profundo efecto de la corrupción en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales. Pasemos ahora a revisar cuál debería ser el rol de la Comisión en este caso. Buenos días, señores comisionados. Soy María Luisa Acuña y vengo en representación del Bloque Constitucional de Venezuela. Nos hemos preguntado ciertamente cuál es el rol de la Comisión Interamericana en la estructuración de la justicia transicional en nuestro país. En este sentido, estimamos que la Comisión tiene un mandato fundamental, promover la observancia y defensa de los derechos humanos. De allí su obligación de monitorear este proceso de estructuración de justicia transicional que se viene gestando en nuestro país, cuya génesis se encuentra precisamente en el Estatuto de la Transición. Es lo cierto que para que se concrete el anhelo que tenemos, debe preceder la transición política la cual esperamos venga de la mano del retorno de la democracia y con ella cesen la pérdida de vidas humanas, la desesperación de los servicios públicos y la violencia tanto de la sociedad civil como la desatada por quienes detentan en el poder. Para la sociedad civil venezolana constituye una oportunidad de luchar contra la impunidad de violaciones de derechos humanos a través de la implementación de esta justicia transicional. Ello también comporta una oportunidad para esta Comisión a objeto de que sus estándares y los del sistema de protección puedan permear e incorporarse en las decisiones judiciales de nuestro país. Por tanto, a esta Comisión corresponde monitorear e incluso hacer un acompañamiento técnico al Estado venezolano legítimamente representado a fin de garantizar la aplicación de sus estándares en esta materia, esto es, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ello, todos los actos legislativos y las actividades que se efectúen al amparo del artículo 18 del Estatuto de la Transición deben estar bajo su escrutinio, haciendo así efectiva la Carta de la OEA y los tratados que conforman el sistema interamericano. Señores comisionados, ciertamente la sociedad venezolana apoya el rescate de la vigencia de la Constitución de 1999 que ha emprendido la Asamblea Nacional y ratifica que es este el poder público que representa al Estado y su actividad se encuentra también bajo el escrutinio de las organizaciones de protección de derechos humanos y, naturalmente, bajo el escrutinio de esta comisión. A pesar de ello, el poder fáctico lo tiene Nicolás Maduro, cuyo mandato tiene un origen, como se ha dicho, en un evento electoral viciado por lo que fue desconocido por un gran número de países de la región y del mundo. Sin embargo, ello no exime al Estado venezolano de responsabilidad por violaciones de derechos humanos, puesto que quien detente en la práctica el control de la actividad de las personas ubicadas en el territorio sigue haciendo responsable al Estado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, comisionados. Buenos días, comisionados. Gracias por el espacio. Mi nombre es Gerardo Bello O. Recochea. Trabajo en la Fundación Pro Bono Venezuela. La idea de esta oportunidad ahorita de sentarme y hablar con ustedes era básicamente sacar unas conclusiones y resaltar unas conclusiones de las ideas que aquí desarrollaron mis colegas. Trataré de hablar un poquito en el minuto que queda y si no, continuaré más adelante. En primer lugar, de las tres conclusiones que quería resaltar, lo tocaba por mi amiga Mariana sobre la competencia. Los hechos notorios como el retiro de la denuncia de la carta de la OEA, así como el nombramiento de Gustavo Tarres como representante permanente ante la OEA, confirman que la Comisión debe y conforme a la carta de la OEA, la Declaración Americana, Estatutos y Reglamentos de la Comisión, continuar ejerciendo su jurisdicción en nuestro país y así seguir promoviendo y protegiendo los derechos de los venezolanos. Se habló profundamente de la actual bicefalía de poderes en Venezuela donde la Asamblea Nacional es el único órgano con legitimidad y resistido de autoridad, donde se encuentra chocado por un poder fáctico por parte de quien usurpa actualmente las funciones públicas y controla de manera fáctica la fuerza pública y los poderes públicos del país. En relación a este particular, correspondería a la Comisión seguir garantizando y protegiendo los derechos humanos de los venezolanos, sin la necesidad de reconocerlo como legítimo a este poder fáctico que se ha demostrado ya en reiteradas oportunidades que está usurpando el poder y que no corresponde a la Comisión hacer este reconocimiento. Si quieren, sigo luego. Gracias. Concluya, concluya tranquilo. Luego hacemos el ajuste del tiempo al final. No quiero interrumpir. Ok, muchas gracias. En la tercera conclusión que quería conversar y rescatar de mis colegas es lo que mencionaba Eduardo sobre los actos preparatorios para lo que sería la justicia transicional. cuando él habla de la ley de amnistía y el estatuto de la transición. Creo que es importante resaltar que nos encontramos con que la Asamblea Nacional en busca de lograr una transición democrática en el país y de manera jurídica ha dictado dos instrumentos de real importancia para lograrlo como dijo Eduardo con bastantes o con importantes efectos futuros en derechos humanos y que serían la base de un proceso de justicia transicional como mecanismo de lucha contra la impunidad y factor de convivencia. Serían estos instrumentos el proyecto de ley de amnistía y garantías y el estatuto que rige la transición. En cuanto al proyecto de ley de amnistía vale la pena resaltar que él mismo debe marcarse dentro de los estándares en el sistema interamericano en su contexto. Que la sociedad civil organizada ha hecho consideraciones y reconsideraciones y recomendaciones con contenido técnico jurídico que él mismo se encuentra en una fase de consulta jurídica. Aprovecho y saludo la disponibilidad de la Asamblea Nacional en estos momentos para sentarse con la sociedad civil a escucharnos y trabajar y darnos la oportunidad de poder hacerles llegar el mensaje o las recomendaciones que le hemos hecho a la sociedad civil y tener las puertas abiertas para recibir ayuda de expertos tanto nacionales como internacionales. Con respecto al estatuto de la transición se establece un parámetro genérico para la estructuración del sistema de justicia transicional venezolano con un contenido racional y ordenado como guía política y jurídica a desarrollar. Rescatamos las disposiciones que pueden tener efectos directos en materia de derechos humanos considerando así que el diseño implementación seguimiento y evaluación de la justicia transicional en Venezuela debe ser realizado de la mano de la sociedad civil y la Asamblea Nacional junto con expertos y actores internacionales como podría ser esta comisión facilitando la consecución de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Gracias. Gracias a usted vamos a darle ahora la palabra hasta por 15 minutos al delegado del representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente tiene usted la palabra Muchísimas gracias Brevemente en cuanto a la competencia de esta honorable comisión ratificamos nuestros comentarios de que la misión permanente de Venezuela ante la OEA reconoce y ratifica que Venezuela sigue siendo un estado aparte de la OEA y por lo tanto solicita ante esta comisión que continúe con el mayor impulso posible todas sus labores de vigilancia y observancia de la protección y garantía de los derechos humanos en Venezuela de conformidad con sus competencias dentro de la carta de la OEA dentro de la declaración americana y dentro de su estatuto y reglamento en tal sentido esta representación ve con buenos ojos la recomendación de que esta comisión envíe su informe anual a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que continúe con el examen preliminar que inició en el mes de febrero del año 2018 y en tercer lugar tal y como ya lo han dicho los representantes de la sociedad civil esta misión se complace en informar que la Asamblea Nacional se encuentra en toda disposición de recibir cualquier información cualquier consejo con respecto al proyecto de ley de amnistía el cual en vista de los comentarios que se han recibido se encuentra en este momento en una fase de consultas y su proceso de aprobación no continuará hasta tanto no se reciban todos los comentarios de las organizaciones de defensa de derechos humanos así como expertos nacionales e internacionales teniendo esto en cuenta nuevamente esta misión con la anuencia de esta comisión cede el tiempo restante reservado del estado venezolano para que las organizaciones de la sociedad civil completen sus presentaciones sus recomendaciones y denuncias muchísimas gracias gracias a usted vamos a dar la palabra ahora a los miembros de esta mesa empiezo otra vez con el comisionado Francisco Guiguren comisionado gracias presidente si reiterar para empezar que la comisión interamericana sigue y seguirá dando un especial seguimiento a la situación de derechos humanos y a la crisis que se vive en Venezuela por eso tenemos una sala especial permanente que hace un seguimiento de esta situación nosotros seguiremos otorgando medidas cautelares cuando corresponda y notificándolas al gobierno de facto y también poniéndolas en conocimiento de el gobierno reconocido por el consejo permanente de la OEA nosotros seguiremos elaborando informes sobre Venezuela y emitiendo comunicados y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con especial atención la situación es compleja como ya se ha dicho esperemos que sea ya una etapa de pronta resolución y final favorable de este de este problema pero mientras tanto estas audiencias que es bueno explicarlo porque a veces algunas personas no lo entienden no son no son un proceso no son espacios de decisión son espacios de información para la Comisión Interamericana para orientar su labor en los temas que tiene su cargo y también son espacios de orientación muy valiosos para informar a las personas que aquí nos acompañan físicamente y a quienes siguen estas audiencias por internet y otros medios en ese sentido dado que en este periodo de sesiones tenemos esta situación también particular de que ya no escuchamos el contrapunto de ideas o de versiones o de historias que a veces nos daban la impresión de que había dos países entre las denuncias que traía la sociedad civil y las respuestas que daba el Estado aprovechando ese papel informativo yo les quiero preguntar dos o tres cosas que considero muy útiles para el trabajo que nosotros seguimos haciendo en primer lugar nos gustaría conocer un poco más de la situación real que afronta en este momento la Asamblea Nacional nosotros hemos otorgado diversas medidas cautelares en los años anteriores y recientemente respecto a algún tipo de parlamentarios perseguidos detenidos o algunos que estaban fuera del país el día de ayer se ha detenido vicepresidente de la Asamblea Nacional entonces nos gustaría conocer un poco el cómo nos puede apoyar en nuestra labor la Asamblea Nacional cuáles son sus posibilidades reales de acción y en qué condiciones está funcionando porque se ve que está funcionando bueno no sólo con un órgano paralelo ligado al poder fáctico como la Asamblea Constituyente sino con un acoso con una presión con una persecución casi con un aislamiento entonces nos gustaría conocer un poco las condiciones en que está pudiendo actuar los límites de la Asamblea Nacional y ya en segundo y tercer lugar aprovechar este espacio para que podamos conocer todos tanto la comisión como quienes nos siguen y están aquí un poco más sobre el contenido general de ese proyecto de amnistía su adecuación o en qué medida tomen en cuenta los estándares interamericanos en esta materia siempre tan sensible y por último también sobre este estatuto de transición y justicia transicional como quisiéramos conocer creo que sería muy útil para nosotros más un poco el contenido porque no lo tenemos al menos yo no lo tengo tan claro gracias señor presidente gracias a usted comisionado la comisionada Flavia Puevesan muchas gracias y pezo por saludar la representación de la sociedad civil muy cualificada el importante rol no de resiliencia de combatividad de documentación también saludando una vez más el delegado del representante de la misión de Venezuela ante el consejo permanente yo tengo dos puntos en que me encantaría la aclaración con relación a este importante debate sobre la justicia de transición o sea como reaccionar al pasado de graves generalizadas y sistemáticas violaciones y como percorrer la transición para de un régimen autoritario hasta un régimen democrático o sea la primera pregunta tiene que ver con la participación de las víctimas o sea me encantaría conocer mejor el alcance del artículo 18 que no plantea la creación la construcción de una justicia de transición en Venezuela hay la creación futura de una comisión de la verdad la composición el mandato las competencias y este componente que es tan clave que es la participación efectiva de las víctimas y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de las reformas institucionales porque en la agenda de la justicia de transición además de verdad de justicia que tiene como condición la verdad el acceso a la información en la dimensión individual personal pero también de composición narrativa de una identidad colectiva verdad justicia reparación y reformas institucionales porque ahí hay por ejemplo el problema del poder judicial muchas denuncias sobre la total falta ausencia de independencia judicial y yo pienso que en esta agenda hay mucho un horizonte muy frutífero y constructivo de cooperación técnica con la comisión porque hay un sólido corpus y un interamericano en materia de justicia de transición leyes de amnistía acceso a la verdad justicia combate a la impunidad muchas gracias gracias Flavia el secretario ejecutivo gracias presidente de la audiencia solo hacer referencia a un tema que que los comisionados no comentar pero que me parece importante registrar esta discusión sobre una eventual iniciativa de parte de la comisión interamericana de enviar sus informaciones de la comisión internacional y estatal entonces la comisión no puede ultrapasar su mandato y tomar iniciativa de oficio para enviar esas informaciones obviamente que si llega a la comisión interamericana una solicitud desde la fiscal del tribunal internacional para que la comisión pueda enviar informaciones de insumos que tiene sobre violaciones de derechos humanos de responsabilidad estatal en Venezuela creo que la comisión así lo disponibilizaría pero solo para dejar claro cuál sería la vía el procedimiento correcto y el camino que me parece adecuado a nuestro mandato gracias gracias y siguiendo la misma línea del secretario ejecutivo los informes de la comisión son públicos están en línea la corte penal puede ingresar a ellos no hay que perder de vista que se trata de una investigación de oficio que está realizando la fiscal y que no requiere un impulso particular ni de estados ni de organismos bien dicho esto tienen la palabra los peticionarios creo que vamos bien de tiempo pueden disponer de 15 minutos entiendo que ya no va a ser otra intervención el delegado perfecto gracias para continuar lo que venía conversando quería agarrar esta oportunidad para transmitirles el petitorio que hacemos en nuestra solicitud en primer lugar y por respeto leeré los puntos que la comisión continúe su labor de observación y defensa de derechos humanos en la república bolivariana de venezuela al estar plenamente facultada ante la vigencia de las obligaciones de la carta de la OEA y de los tratados que forman parte del corpus jury interamericano respecto al estado venezolano como segundo petitorio que se encomiende a la recientemente creada relatoría de la memoria verdad y justicia un monoteorio constante del proceso de transición política en venezuela y ulterior estructuración de la justicia transicional en la república bolivariana de venezuela en tercer lugar que en caso de materializarse la transición hacia la democracia en venezuela la comisión manifieste su voluntad de realizar un acompañamiento técnico al proceso y el proceso de estructuración de la justicia transicional en venezuela como garantía de seguimiento a los estándares interamericanos de derechos humanos y recalco lo importante que es el acompañamiento de los expertos internacionales para nosotros los venezolanos tanto la sociedad civil como la asamblea nacional en cuarto lugar que la comisión evalúe que el acompañamiento técnico previamente solicitado pueda instrumentarse instrumentarse también a través de la constitución de un grupo de trabajo en el que participe la comisión con miembros de la sociedad civil y del estado venezolano y en quinto y último lugar que solicite el estado al se solicita el estado no cometer ningún acto en señal de represalia contra los defensores de derechos humanos en especial aquellos que estamos participando en el periodo 172 de sesiones de la comisión para nosotros que volvemos a casa siempre es bastante complicado y difícil volver con la tranquilidad de poder llegar a casa y que no seamos detenidos aprovecho ahorita para responder a una de las preguntas del comisionado Eiguren y luego creo que mis colegas pueden profundizar más sobre el tema del proyecto de amnistía y del estatuto pero yo quería conversar un poquito por lo menos la impresión que tengo yo desde la Fundación Pro Bono Venezuela sobre la situación real que está viviendo la Asamblea Nacional más allá de las noticias que estamos viviendo se ha arremetido recientemente esta semana contra los diputados hay una lista ya de casi más de 10 diputados a los cuales se les quiere levantar la inmunidad es un proceso totalmente inconstitucional desde una oficina totalmente inconstitucional y ilegal que es este grupo constituyente y obviamente esto quizás es claro una consecuencia de los hechos que pasaron el 30 de abril y el 1 de mayo con la revuelta o quizás la búsqueda a través de un grupo militar de restituir el orden legal en nuestro país de la mano del presidente encargado Juan Guaidó y otros activistas políticos y yo creo que es parte de lo que quiere hacer el gobierno es como la consecuencia de ese acto ha sido la persecución y obviamente tratar cada vez más de apretar y de callar a los que quedan revestidos de autoridad para poder luchar contra ellos y el cese de la usurpación en cuanto a cómo funciona la asamblea las condiciones para actuar en día a día y con esto trato de no extenderme más la asamblea nacional sigue teniendo sucesiones ordinarias todos los martes de la semana en un ambiente bastante complicado y duro porque bueno cada vez que los diputados van a la asamblea nacional en las puertas de la asamblea nacional se encuentra grupos financiados por el gobierno que arremeten contra ellos los agreden física y verbalmente dentro de la asamblea nacional ahí también está haciendo vida en parte este lo que se llama la asamblea nacional constituyente en el otro el salón de la asamblea nacional entonces bueno siempre hay como una tensión es bastante difícil el día a día de ir a hacer vida como sociedad civil como ciudadanos ante la asamblea nacional siempre es bastante complicado pero bueno se sigue trabajando dentro de estas condiciones pero lo que está pasando esta semana creo que recrudece bastante la estabilidad del del órgano legislativo venezolano y único legítimo y obviamente buscan callar y apretar la garganta de lo poco que queda de democracia en Venezuela gracias bien para responder también un poco a la pregunta del comisionado de Iburen y de la comisionada Piovesan es importante partir como explicaba Gerardo que la situación de la asamblea nacional es bastante complicada desde el momento de su instalación en el año 2016 en enero de 2016 tras la elección en el 2015 ¿por qué? porque el régimen de Nicolás Maduro en su política de represión y control lo que busca es invisibilizar y deslegitimar los actos legítimos que este poder está ejerciendo y se traduce en esa política de persecución a sus miembros tenemos en este momento un diputado que tiene 12 días desaparecidos y que había sido detenido previamente por un largo periodo de tiempo otros diputados que han tenido que resguardarse en embajadas por esta política de persecución que continúa desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque mientras el gobierno de facto se siga viendo acorralado por la incidencia que este poder legítimo está teniendo en distintas instancias y por el respaldo que representa la comunidad internacional en su mayoría tanto de órganos de protección como de estados que se mantienen vigilantes de la situación de Venezuela y conociendo y pronunciándose sobre la necesidad de la recuperación de las libertades en Venezuela pues la respuesta de Nicolás Maduro es mayor represión mayor persecución mediante esa política estatal de miedo de miedo y control que no solo se ve reflejada en la persecución a los miembros de la asamblea nacional sino también a quienes ejercen una labor de defensa de derechos humanos en Venezuela y de cualquier persona que tenga una posición disidente y eso se traduce en lo que hemos visto y que ustedes también han visto desde enero de este año donde cualquier persona que ejerza su labor o el ejercicio de la libertad de expresión de la participación política es hostigada es perseguida que los defensores de derechos humanos que nos sentamos en estos espacios somos víctimas de persecución de señalamientos un defensor de derechos humanos y periodista detenido arbitrariamente desaparecido por más de 12 horas creo que eso es una muestra importante de lo que está sucediendo de esa política de persecución a pesar de que intentamos seguir haciendo nuestro trabajo lo más protegidos posible y por eso reiteramos el llamado a esta comisión de seguir vigilantes de pronunciarse y seguir exigiendo al gobierno de facto que sigue teniendo el ejercicio del poder por medio de la fuerza de respetar y garantizar la vida no solo de toda la población venezolana sino en especial de quienes seguimos haciendo este trabajo muchas gracias bien comisionados ya para finalizar con respecto a las inquietudes presentadas por el comisionado Aguiguren la sociedad civil saluda la disposición de la comisión interamericana y entendemos que lo mencionado por el comisionado Aguiguren es la ratificación del compromiso de la comisión en seguir vigilante sobre los casos de Venezuela no solamente en la labor de monitoreo sino también en la tramitación de peticiones individuales y de medidas cautelares en cuanto a la situación de la asamblea nacional también preguntada por el comisionado Aguiguren una posible lectura es que el poder fáctico avanza hacia un proceso de desestructuración y desmantelamiento de la asamblea nacional para que no se sigan emitiendo actos de carácter normativo o de alguna manera pronunciamientos de tipo político que puedan contribuir a la transición en cuanto al contenido de la ley de amnistía y el estatuto de transición trataré de resumir ampliamente el proyecto de ley de amnistía como lo planteé al inicio de mi intervención es una ley de amnistía en blanco altamente criticada por la sociedad civil donde lamentablemente los corredactores confundieron la finalidad real de una ley de amnistía que es el perdón de delitos políticos o delitos de alguna manera tramitados con una intencionalidad de persecución política han confundido ese supuesto jurídico solamente aplicable hacia el pasado con el supuesto previsto en el artículo 333 de la constitución venezolana indicando que los mecanismos para el restablecimiento de la vigencia de la constitución hechos en el futuro también serían amnistia esto jurídicamente es un contrasentido carece de técnica legislativa y por eso nosotros hemos pedido su revisión en cuanto al contenido del estatuto de transición lo único que les puedo decir ahorita es que tengan en cuenta que este es un desarrollo del mismo artículo 333 de la constitución que establece un mandato expreso a toda la ciudadanía para su restablecimiento en el marco de ese desarrollo normativo del artículo 333 se ha estructurado este artículo 18 que a su vez es una norma que debe ser desarrollada quizás por una ley de justicia transicional en la que la sociedad civil evidentemente tendrá que participar y que someteremos al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la pregunta de la comisionada Piovesan sobre la participación de las víctimas bueno es una norma el artículo 18 del estatuto de transición observamos que es una norma que requiere desarrollo pero a todo evento estaremos vigilantes para que la sociedad civil y las víctimas puedan tener cabida en la estructuración de la justicia transicional porque si no sencillamente la garantía de los derechos de verdad justicia reparación y las garantías de no repetición valga la redundancia quedarán totalmente ilusorias reformas institucionales comisionada Piovesan totalmente necesarias una revisión del poder judicial absolutamente necesaria lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso sin embargo organizaciones como acceso a la justicia y el bloque constitucional han trabajado ese tema por último en cuanto a lo mencionado por el secretario ejecutivo Abrao y el comisionado Joel Hernández en torno al envío de información a la corte penal internacional quizás no fue totalmente entendido pero hemos citado eso en el marco de una explicación de contexto tenemos claro cuáles son las limitaciones del mandato de la comisión interamericana pero agradecemos la aclaración es todo muchas gracias con permiso atendiendo a su preocupación por el alto grado de corrupción que se encuentra enquistado en el sistema de justicia venezolano es importante señalarles que se está trabajando muy duro precisamente para que los postulados del artículo 18 del estatuto puedan tener vigencia es decir es precisamente la pregunta que usted o digamos la inquietud que usted comisionada Pio Besán nos ha mostrado ciertamente es precisamente esto lo que tenemos en mayor consideración y por eso pedimos hemos venido acá a pedirles a ustedes ese monitoreo esa colaboración incluso esa comparecencia en una visita técnica a nuestro país en la oportunidad que sea la apropiada para que nos ayuden a la construcción de este sistema de justicia transicional transicional precisamente el debate que tenemos actualmente es de si será con los jueces ordinarios si será una justicia con jueces especialistas en materia transicional de justicia transicional y ese es el apoyo de ustedes que son los expertos en la materia y que requieren que los estándares que ustedes han establecido se respeten en materia de justicia transicional pues eso es lo que deseamos la sociedad venezolana la sociedad civil organizada en esta materia precisamente para que no frustremos el deseo plasmado en ese estatuto de la transición apoyado por la gran mayoría del pueblo venezolano muchísimas gracias yo sí quisiera perdón complementar un poquito y resaltar lo atípico que es la situación venezolana en materia de justicia transicional yo creo que es bueno comprender lo que está pasando yo creo que en la historia moderna lo que ha vivido Venezuela no ha habido otro país lo que está habiendo en estos 20 años por ende la transición no está escrita no hay una fórmula escrita o unos estándares escritos para lograr un proceso de transición o de justicia transicional en Venezuela sino que habrá que desarrollar uno nuevo sobre todo por el carácter tan preponderante o dominante de la corrupción en nuestro país una corrupción que ha mermado todas las bases del sistema de nuestro de Venezuela desde la oficina más pública más pequeña de la oficina pública más pequeña hasta la más grande empresas privadas negocios el tema económico es algo que nunca se había visto en estos momentos modernos del mundo y eso la gente cuando hablamos de verdad en Venezuela yo creo que quiere saber en verdad qué fue lo que pasó con la economía del país uno de los países más ricos entonces quizás en Venezuela tiene unas características el proceso o lo que está viendo en Venezuela tiene unas características que todavía no han nadie ha trabajado sobre eso entonces yo creo que de ahí vendría el apoyo tan necesario que necesita el venezolano la sociedad civil la sociedad civil venezolana el país entero para lograr alcanzar un proceso de transición eficiente y eficaz y que respete a las víctimas y que pueda responder de manera y que se asegure la no repetición de estos hechos que hemos vivido en 20 años y cierro con lo que decía usted comisionada en lo de la reforma institucional yo creo que la reforma institucional y como decía Eduardo es extrema es total de todas las instituciones de todo lo de todo lo que tiene el país porque y yo creo que hasta se podría entender al estado venezolano como una víctima de de todo este de estos 20 años también entonces cierro solicitando bueno eso gracias por el espacio primera vez en 20 años que tenemos una nueva cara de este lado de 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 la mesa y es un respiro para la sociedad civil poder empezar a ver que que internacionalmente se van abriendo espacios para el debate y el apoyo y de ustedes para los venezolanos gracias muchas gracias a ustedes creo que ha sido una conversación muy muy fructífera han traído a nuestra atención temas muy importantes que están sobre la mesa y sobre que van a marcar el futuro de venezuela y de los venezolanos no pretendo hacer ningunas conclusiones pero si quiero hacer algunos comentarios comentarios finales primero resaltar el compromiso que tiene la comisión interamericana de derechos humanos de echar a andar los mecanismos con los que cuenta para la promoción y protección de los derechos humanos en venezuela este es un espacio un espacio en el cual contamos en la comisión para recabar información es un no es un un espacio contencioso aquí no resolvemos este casos no dirimimos controversias pero si nos es de gran utilidad para hacernos llegar de toda la información que requiere la comisión para continuar con su labor de monitoreo y por eso resalto la importancia primero de la convocatoria del tema que nos han traído a nuestra atención pero también de sus participantes tanto de las organizaciones peticionarias como de la presentación hecha por el delegado del representante designado por la asamblea nacional de venezuela esta competencia de la comisión incluye también la competencia en materia de casos y peticiones y el formato que aquí hemos adoptado no prejuzga la competencia que va que debe seguir ejerciendo la comisión en casos y peticiones y ahí vamos a tener que ser muy rigurosos jurídicamente vamos a tener que hilar muy fino para poder encontrar y determinar la base que nos da la competencia la base jurídica que nos da la competencia material para la atención de los casos y peticiones pero el compromiso ciertamente de la comisión está establecido agradezco muchísimo entonces esta oportunidad quiero simplemente también resaltar algo que pasó por mi mente cuando escuché varias de sus presentaciones el hecho de que estén trayendo a nuestra atención el tema de la justicia transicional también nos obliga a ponernos a su disposición no existe otro organismo internacional que tenga tanta experiencia histórica y jurídica en materia de justicia transicional en virtud de los casos que la comisión desde su fundación hace 60 años ha venido atendiendo entonces no solamente agradecemos que cuenten con nosotros sentimos nosotros nuestra responsabilidad de poder cooperar con Venezuela en una futura etapa de la justicia transicional y segundo también solicitar tanto a ustedes como al representante permanente designado de la asamblea nacional que nos provean de toda la información relacionada con la ley de amnistía es una materia que hoy por hoy está en la competencia de la asamblea nacional ruego entonces al delegado que transmita esta solicitud para que la comisión cuente con toda la información necesaria y poder seguir haciendo nuestro trabajo agradezco a todos y a todos esta sesión la próxima la próxima la próxima reunión audiencia empieza a las 12 30 en esta en esta misma sala lo dejo ya a la consideración del próximo presidente por mi parte hemos concluido se levanta la sesión de la sesión de la sesión de la sesión